Cuando me junto con mis paisanos Hay alegría en mi corazón Debo en mi pecho gratos recuerdos Metal pesado, crioso y varón Vengo de lejos hacia estos pagos Abrazo fuerte, hay emoción Traigo un mensaje, he hecho canciones De un sueño viejo que hoy vivo yo Que hoy yo te quiero contar De andar caminos y más Un alegrón para mí Con mis paisanos reunidos hoy Ya se encendió el fogón del lugar Y entró a correr un trago de amistad Llegué hasta aquí para verte feliz Y festejar lo que esta vida nos da ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!